No sé si eso sea una buena idea. ¿Recuerdas lo que dijo el doctor? Se ve a reposar. No me pongas esa cara. Es por tu bien. No, no, no llores, hijito. No llores. No llores. So. Y no llores, hijito. Hay volantes, hijito. A la, ya la vacuna. Es que es y va. A la, ya. Miín. 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 La enfermedad de Carlitos es más grave de lo que se imagina Don Diego. Sus pulmones han comenzado a deteriorarse y me temo que ya no hay nada que se pueda hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En tu octavo cumpleaños, te voy a llevar a un lugar muy especial. A un lugar donde únicamente los verdaderos aventureros y soñadores pueden ver. Criaturas y animales mágicos aguardan en tal sitio. Su nombre es el mar. Aunque me dijo que el mar puede ser visto por cualquiera. Pero que este revela su verdadera magia a todo aquel de corazón y alma, poros y blancos como la espuma de sus olas. Y si tu alma y tu corazón son tan grandes y brillantes como el sol del atardecer, este te concederá el más anhelado de tus deseos. Gracias. No sé si eso sea una buena idea. ¿Recuerda lo que dijo el doctor? Se ve rebosar. No me pongas esa cara Es por tu bien No, no, no llores hijito No llores, no llores No llores hijito Todo está bien 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 Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Todo está bien. Está bien. Y me digas algo. Ese será nuestro secreto. ¡Soy un aventurero! ¡Soy un aventurero! ¡Eh! 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 ¡No! 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 Entonces el abuelo me dijo que tenía que cerrar mis ojos y abrir mi corazón. Y cuando cerré mis ojos sucedió algo que todavía no he podido explicar. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!